estamos empezando a ver fíjense esta divergencia del movimiento del precio con el volumen que es algo que lo vemos en el curso cómo afecta el volumen al precio y ya empezamos a ver definitivamente debilidad en el precio a la baja por otro lado lo que veníamos hablando de la alta frecuencia estamos siguiendo de cerca qué está pasando con el market cap de la sistema del cons a ver si empiezan a inyectar dinero lo están haciendo de a poquito pero bueno esto ya lo veníamos anticipando en esta caída que íbamos a necesitar un mínimo más bajo con menos volumen que nos diga una que nos dé una pauta de inicio que nos pueda estar hablando de debilidad en el movimiento para cambio de tendencia cambio de tendencia significa que nos vamos al alza no puede ser tranquilamente en meses y meses de lateralización pero ya acabó el mercado a la baja por otra parte si esto está siendo arrastrado por los mercados financieros si hay que contemplar que esta repercusión está siendo en base a los datos de mayo de lo que está sucediendo en la economía de eeuu de lo que fue la inflación de mayo y cómo está repercutiendo en las nuevas tasas de intereses pero esto es muy probable que el mes que viene sea un cambio muy fuerte en esa tendencia bajista porque el gobierno la fed específicamente ya empezó a partir de junio a hacer la quita de circulación de dólares del mercado está viendo una quema están sacando supply del mercado para qué para frenar la inflación entonces es muy posible porque estamos en una etapa una lectura de la economía de eeuu muy extremista